Entonces, vamos a seguir con Triggers, cursos de formación, Triggers, estábamos aquí, teníamos resuelto el primero que tengo de hecho las dos soluciones, habría que, no sé si ya se me acordaré de limpiar esto un poco pero se entiende bien, me parece que esta fue la que hice en clase, son iguales, pero como había algún matiz dejo las dos, ¿no? Entonces, aquí está aprobada la de clase y aquí está la que tenía con más documentación, igual sería mejor verlo al revés, esta es la que está comentada Bien, dos, garantizar que un empleado no pueda ser, a ver, venga, voy a, lo hago desde cero Garantizar que un empleado no pueda ser al mismo tiempo alumno y profesor de la misma edición de un curso Vale, vamos a repasar las cuestiones aquí de diseño, entonces, estoy en formación, esquema, public, vale, aquí lo tenemos Entonces, queremos, esta es la, ah, sí, bueno, y además voy a volver a abrir lo que, vale, los ejercicios propuestos estábamos con el 11 y el 12 Entonces, era esta solución y esta solución, vale Entonces, ahora lo que quiero garantizar es básicamente lo más sencillo que es esta relación de exclusividad Vale, la relación de exclusividad, que ya habíamos visto que era un problema a nivel relacional Entonces, ¿cómo garantizo que un empleado que es el profesor, esta es la relación de ser profesor, no sea alumno? Si está aquí, no puede estar aquí Entonces, esto es una tabla y esto es un campo de esta tabla, porque esto es una NM y esto es una 1N Bien, nos venimos, esto lo voy a hacer allá, vale, y nos venimos aquí Entonces, aquí tengo profesor, aquí de la edición y alumnos, donde está un ID empleado vinculado con una determinada edición La cosa es, cuando yo inserto un profesor aquí o actualizo profesor, el ID que pongo aquí, el new.profesor No puede estar presente aquí para la misma edición, vale, esa es una condición Y la otra es que, cuando yo pongo aquí a un empleado como alumno de una edición En esa edición, ese empleado no puede ser el profesor, vale Vamos a empezar, pues por la primera, en el orden que lo dije Por ejemplo, entonces, un trigger aquí cuando se actualiza o se inserta un profesor Entonces, me vengo aquí Y puedo, voy a partir de algo de lo que tenía abajo, simplemente por tener una, por saber, para ahorrarme la estructura Vale, entonces, copio una estructura de una función Vale Esto va a ser Vale, esto fuera Y esto va a ser un empleado, vale, profesor, la voy a llamar profesor-alumno, por ejemplo Prof, profesor-alumno, y la otra la llamaré alumno-profesor Entonces, profesor-alumno, devuelve un trigger, vale, perfecto Y ese trigger, lo voy a llamar igual, profesor-alumno Va a ser sobre la tabla ediciones En un update o un insert, correcto Before, porque si está repetido, no quiero mostrarlo Aunque ya digo, quizás lo vamos a empezar a ver Este ejemplo lo haré con Con excepciones y veremos que entonces da igual Para cada fila, efectivamente Ejecutando un procedimiento Ejecuto ese procedimiento Que es este de aquí Bien, tengo la estructura básica Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que hacer las comprobaciones, básicamente Decía, vuelvo a Aquí Yo inserto o actualizo Profesor, entonces todo esto va a girar Alrededor de New professor Vale, voy a tener que usar esto, claramente ¿Y qué tengo que hacer? Comprobar que New professor No esté presente aquí entre los alumnos De la misma edición Entonces, voy a necesitar buscar los alumnos de esta edición Para lo cual Voy a tener que hacer algún Select From Alumnos Where Edición Y de edición Igual a La edición De la fila que estoy tocando Entonces, eso va a ser New Punto Y de edición O sea Yo estoy insertando en esta tabla O Actualizando Pero da igual Aunque actualice Me vale con New siempre New edición Va a ser La nueva fila que va a quedar Después del update O del insert Pues tienen su nueva edición Su nuevo curso Su fecha Su profesor O sea, la nueva fila La referencio con New ¿Se entiende? Entonces tengo New edición Aunque haga un update Y esa fila ya estuviera Yo actualizo profesor New edición En ese caso sería igual que All de edición Pero utilizo New Por los insert Que ahí All sería Null Entonces New edición Siempre va a ser la edición Del profesor que yo estoy asignando Busco los alumnos De esa edición ¿Cómo los busco? Pues podría revolver aquí Select ID Y de alumno Y de empleado Perdón Y de empleado From edición Cuando esto Por ejemplo Y ahora tengo que comprobar Si alguno de esos Es New profesor Podría hacerlo Lo que pasa es que aquí A ver Por hacerlo sin pensar mucho Lo voy a hacer como lo estoy haciendo Aunque yo ya simplificaría cosas Pero A ver Hay una manera más sencilla Pero es que quería hacerlo así Primero Vamos a ver ¿Cómo sería esto? Aquí estoy devolviendo El problema es que estoy devolviendo Varios valores Varios valores Y entonces Aquí puedo hacer Lo hago una atacada Y ya está If New profesor If New profesor In Este select Compruebo si el profesor está Entre los empleados Los alumnos Todo esto devuelve Los alumnos Compruebo si el profesor Es uno de ellos Si es uno de ellos Que cerraría De hecho Aquí no hace falta el paréntesis Esto es muy de Java En ese caso Voy a hacer así Fin Then Le digo Ray Hago Un Notice O no Voy a hacer una exception Directamente Ya vimos con notice El otro día Lo vamos a hacer ahora Bueno, lo voy a hacer de las dos maneras Hago el notice primero Luego lo cambio a exception Y vemos Sí, pero bueno Es que quiero poner el return null Si hago el notice A ver, un exception Y un notice No tiene mucho sentido Yo creo Sí, sí Podría, podría Pero es por otro motivo Ahora lo entenderás Sí Por ejemplo Vale, ya no me meto en más detalle Y ahora hago un return null Vale De manera que no se lleva a cabo Else Return true Que no me haría falta el else De nuevo Return Una cuestión de estilo Return New Perdón Vale Y End If Vale, por ejemplo Podemos probarlo Si yo creo que con esto Lo básico estaría A ver, vamos a ver Entonces creo esta función Tengo un problema Cerca del if No Esto es parte del if If then In Paréntesis Paréntesis No, el problema está En el Ah, el declar Coño Esto iría en el begin Me queda aquí muy tranquilo yo Y no estoy declarando nada Esto no es un declare Esto es un begin Vale Ahí estamos Creada Creo el trigger Con ella Y ahora me voy a ver Directamente el desteo Que tengo por aquí Porque esto es un lío Vamos a ver Entonces Yo puedo hacer un Puedo borrar todos los alumnos De primeras Actualizo ediciones Y pongo el profesor No, pero esto es Aquí fui al revés Aquí estoy actualizando Primero la Pongo profesor 2 Inserto 1, 1 Actualizo alumnos No, esto es Esta es para la otra Esta es para Cuando ya está el profesor Entonces 2B Estas son las pruebas que quiero Lo estoy haciendo al revés De la otra solución que tengo Vamos a ver Compruebo los alumnos Ahora no hay ninguno Inserto Esto es alumnos Que no la cambié Empleado Ah no, no Empleado titulado Empleado titulado No sé por qué inserté otro Bueno Me lo voy a crear Inserto en alumnos Que es empleado El 4 Ah vale Pausar ese Lo inserto como alumnos El empleado 4 Del título 1 Y ahora actualizo ediciones Y pongo el profesor 4 Como profesor de esa edición Y aquí debería saltar Y me dice El empleado asignado Como profesor Efectivamente Ya es alumno del curso Me falla Vale Y si ahora aquí Me vengo a un select Vamos a ver Tenemos En alumno Tengo al empleado 4 En la edición 1 Si hago un select Asterisco From ediciones La edición 1 Que está aquí Y sin embargo Está con profesor 1 Igualmente Que he hecho yo mal Me ha salido esto Y he hecho un return null Y la tengo before A ver No sé si es que esto Estaría Habría quedado de antes O algo Voy a hacer un Ediciones set profesor Ah Ah no Pero es que está el profesor 1 Vale Era un ad Tenía que haberse puesto a 4 O sea que sí Efectivamente no se ha ejecutado El profesor 1 Ya estaba de antes Se entiende Esto ya estaba Profesor 1 Por pruebas del otro día Supongo Entonces Yo le puse que pusiera El profesor 4 Y no me deja hacerlo Me dice el empleado Ya es alumno Y entonces ediciones Sigue a 1 Si ahora yo por ejemplo Lo eliminase de alumnos Vuelvo a hacer un Delete From alumnos Vale Me voy a cargar todo Voy a limpiar la tabla de alumnos Vale De manera que ahora No hay ningún alumno Y ahora actualizo el profesor Y le pongo el profesor 4 Edición no existente Aquí el problema es otro Es el de No tengo una edición 1 Ediciones Y sí que es actualizado Me saltó edición no existente Que esto es de un trigger previo ¿Dónde tenía yo este mensaje? Ah no Es de una Edición no existente ¿Dónde estaba esto? No No, pero eso es un comentario Ah, aquí Vale Esto es ¿Dónde estoy? En el 1 El principio de todo Si new Is null Then raise notice Edición no existente Formación profesor ¿Por qué hacía esto? Que ya no me acuerdo yo If new is null Ah, pero Aquí fue donde Ah, vale Ya sé lo que pasó Pues me olvidé De que Esto fue donde nos quedamos El otro día Que quedaba por arreglarlo Que lo arreglé Que me di cuenta del error Justo cuando nos fuimos de clase ¿Os acordáis? Que de hecho no quedó en el vídeo Había que haberlo arreglado Sí Vamos a ver Esto era porque Habíamos hecho cambios Y me quedó aquí el for statement Y al no arreglarlo Me quedó aquí un problema Que no sabía que estaba pasando Si ponemos aquí A for each row Sí Me había Había comentado Que me lo recordáis Voy a ponerlo al principio Me olvidé No pasa nada Entonces Si ponemos for each row Y actualizamos todo esto Ya debería estar Estábamos haciendo pruebas aquí Habían fallado De maneras extrañas Elimino este Creo este Y ya no me acuerdo Cuál es el que nos fallaba La verdad Eh Pero bueno Una edición no existe ¿Cuál? El profesor 4 No, digo el otro día ¿Te acuerdas? Ah, era ese mismo Este Era Pero creo que Al final no estaban fallando todos Y era porque había quedado así Y ahora no me sale nada Este está bien Actualiza ediciones Profesor tal La edición existe Punto Este Da un error De que Ah, no Pero mira Aquí falla una cosa Edición 1 Le pongo profesor 2 Ahí sin embargo Ahora me dice Que no hay return Llegó al final Sin return If not found And if Me falta un return final Cuando todo va bien Parece Y sin embargo ¿Por qué antes falló? Habría que revisar ¿Cómo? Ah, porque esta fecha no existía Vale, no Me están fallando Entonces me fallaba el primero El primero no Sin embargo ¿Qué pasa? Profesor 100 Ah, vale Sí Porque sí que me está saliendo Este me da empleado No existe Entonces ya no hay problema El problema es el funcionamiento normal Empleado sin formación Me dice el empleado No puede ser Vale Aquí me salta el otro error No, aquí ya no Empleado sin título Pero es que este Lo acabo de modificar Este es el que aquí Me parece que Ahora Al 4 Le puse que estaba titulado En el curso 1 Y la edición 2 Es del curso 1 Entonces esto lo cambié Eh Si no saltaría Si no saltaría Entonces tengo un problema Que simplemente es aquí Un retorno al final Un retorno O sea Si todo va bien Hago retorno Vale Y entonces Ahora Vuelvo aquí Y este que debería ir bien Pues ya va bien Eh Ya está Vale Entonces queda arreglado el primero Ya lo estaba La liamos al hacer las pruebas Con el Eh For statement Vale Con for each row Ya está Y ahora vamos a volver a donde estábamos Porque ya no me repaso todo eso Está ahí comentado Debería estar bien Si alguien detecta algo raro Me dice Y ahora me vuelvo al 2 Y estábamos probándolo Eh Aquí Profesor 4 Vale Y todo va bien El profesor 4 Ahí de edición 1 Ya no me da error Y que ha pasado en ediciones Que me ha puesto el profesor 4 Efectivamente Vemos la diferencia Antes no me lo ponía porque era alumno Ahora lo quité de alumnos Como en alumnos no hay nada Así que me lo deja poner ¿Se entiende? Bien Profesor 8 No me acuerdo por qué lo tengo aquí El empleado no existe Vale Me comprueba que el empleado no existe No hay un profesor 8 Y profesor 0 Pues me dice que no existe Así que me vale Realmente con esto ya estaría entonces Vale Otra opción que podríamos tener Podríamos cambiar este return 0 Y este Podríamos quitar este return Bueno Van varias cosas Primero Puedo quitar este else Y mover este end if aquí Esto es cuestión de estilo Simplemente Lo mismo de antes Como tengo un return En el den En el if Ya Si no salta este return Ya va a acabar el if Ya es como un else Se entiende Que no cambia nada ¿No? Vale Ya no lo pruebo Si ¿Si? Claro El flujo Bien Otra cosa Aquí puedo hacer un raise exception Y entonces ya no necesito el return null Y esto va a tener sus implicaciones Vamos a ver Yo puedo hacer esto Y vamos a volver a Vale Borro por alumnos Ahora quiero Voy a emplear Meter en alumnos Alumnos Este Dejaos que este insert me deja Esto es lo que tengo que probar después Ahora me está dejando meter como alumno al profesor Este es el siguiente Que tengo que hacer Y ahora Si vuelvo a hacer el update Esto por ejemplo No lo contemplé Que ya esté mal de antes Pero supongo que me saltará el error igual Efectivamente Me sale el error Como una excepción ahora Vale Como me sale una excepción Pues ya no se debería llevar a cabo Lo que pasa Se va a llevar a cabo Porque Ya lo tenía Lo voy a poner a uno Que si que me deja De manera que ahora tengo Como alumno al 4 Y como profesor Al 4 ¿Qué pasó aquí? Este empleado no lo puede ser por No tiene la formación pedagógica Me estás adelantando el otro trigger ¿No? Los problemas del otro trigger Entonces El 4 Si que lo puede ser Dejo el 4 Y lo que voy a intentar cambiar a otro Que si que valga Que sabe Dios quien será El 2 Este la tiene Vale Ahí lo he cambiado correctamente Vale Tengo al empleado 2 Y al alumno 4 Y ahora quiero cambiar Y poner como profesor Al 4 Vale Que ya es alumno Me tiene que saltar Eh No Es lo que quería hacer ¿No? Eso ya lo vi Para que saltara la excepción Vale Efectivamente Vemos como me salta el error Me vengo a adiciones Y el profesor Sigue siendo el 2 No se ha cambiado No ha cambiado Claro La excepción Es Más o menos Lo mismo que el otro Lo que pasa es que Ya te echa afuera Y el otro Tú le tienes que dar Un repunto Es distinto Digamos Tiene una lógica distinta A ver La excepción Para la ejecución Y devuelve Devuelve Es como si fuese un valor A ver Las excepciones Van por un flujo paralelo Eh Tú tienes Lo que devuelve la función Que es el tipo Que tú le has dicho Que devuelva Salvo que en triggers Es verdad que esa parte No queda muy clara No es muy coherente Porque a veces devuelve Un trigger Y luego una excepción No declaras el tipo Una excepción va por su lado Una excepción es algo que La idea es Se lanza hacia arriba Entonces Hago un raise exception La lanzo hacia arriba Esto es Separa la ejecución Y en vez de devolver En vez de devolver Lo que devuelve la función Devuelvo otra cosa Devuelvo una excepción Devuelvo un aviso De que ha habido un error Vale Es un evento Ha sucedido esto Por lo tanto La ejecución normal No se lleva a cabo Te estoy mostrando un error Es lo que te decía Como tú no has dado Programación y tal Igual Si quieres Se puede aprobar el examen Haciéndolo estructurado Igual es mejor Que no te metas en excepciones Porque yo creo que Para ti igual va a ser un lío Vale No lo voy a exigir Lo podéis hacer con Return null Si me metes un Naughty O un warning Y un null Es lo mismo Pero Raise ¿Eh? No, no, no Bueno, siempre Claro, claro Entonces Raise exception Hace Lo mismo No es que haga lo mismo A ver Vamos a entenderlo Return null Podría hacer que Por ejemplo Y de hecho Esto no sé si lo probamos Con varias filas Cambia la cosa Lo habíamos probado Quiero decir Una excepción Para la ejecución Completamente Tú con un return null Puedes decirle Algunas filas Que lo haga Y otras no Con un return null Puedes ignorar cosas No es un error Es yo decido ignorar Cuando las filas No cumplen tal condición Yo decido A lo mejor Puedo ni avisarte Te digo Para esta fila Return null Y para esta otra Si Pero con un Throw exception Throw, perdón Con raise exception En este caso Yo Digo Ha habido un error Excepción para arriba Todo lo que hicimos Se va para atrás Un rollback Me refiero Que la excepción Lo que hace Es como parar todo Y me salgo Bueno Exacto Lo otro Me salgo De lo que es Ese trozo El null Porque no Sí, simplemente No es que Quiero decir La diferencia Es que el return null Tienes que entenderlo Como no es un error El return null Es un caso En el que yo te digo Si pasa esto Quiero ignorar algo ¿Qué pasa? Que es verdad Hay un matiz Es raro Que tú quieras Simplemente Ignorar algo Sin avisar Entonces ahí es donde Está un poquito el juego Normalmente quieres Oye Decir que algo ha pasado Pero bueno Vale En este caso El empleado Que asignas Tú no quieres Que simplemente Quiero decir Tienes el más sentido Una excepción Por dos motivos A ver Por un lado El El empleado Tú asignas un profesor Primero normalmente Lo harás de uno en uno Pensándolo de uno en uno Tú asignas un profesor O aunque asignes varios Tú no quieres Que los que estén correctos Se asignen Y los que no Simplemente no se asignen Y tú no te enteres De que no se han asignado Tú quieres que te avisen Lo mejor siempre es información Entonces Aparte de la notificación Claro Ahí Si podrías hacer unas notificaciones De uno por uno ¿No? Este se ha asignado Este el tal No Este no Este sí Los diez que sean O los cuantos sean No es una opción Otra opción es eso Yo lanzo una Lanzar una excepción Tiene una venta Por ejemplo Esto es un debate Esto no lo habíamos visto Yo creo que en una clase lo vimos ¿No? Lo de Hago varias modificaciones Para varias filas Y la duda es Quiero que Quiero que las filas Correctas se ejecuten Y las que no No Te aviso por ejemplo Solamente de Esta, esta y esta No se han llevado a cabo No se han llevado a cabo O no hago ninguna Es difícil Depende del caso Pero yo soy partidario De Mejor no hagas nada Deja la responsabilidad En la persona Le dices No he llevado a cabo nada Porque esta y esta Que sea él Que diga Quito esta y esta Y lo anoto en otro lado Para después ¿Sabes? O que las corrija Porque si no La persona después Se puede hacer un lío Porque la persona copia Y pega a lo mejor La instrucción Le ha quedado a medio hacer Y no sabe que ha pasado Entonces mejor Atomicidad de nuevo Lo de antes O lo hago O no lo hago Para que la persona Sea la que se encargue De ver si lo hace Parcialmente o no Pero esto depende del caso Esto es un protocolo Que tú lo defines Cuando programas Bien Eh ¿Dónde estábamos entonces? Aquí Esto parece que estaba funcionando Vale Iba a comentar Que con una excepción Hay una particularidad también Ahora vimos Cómo saltaba la excepción De que En una excepción Daría igual que lo tuviese After Vale Puedo hacer Puedo eliminar el trigger Bueno Para eso Más fácil hago esto Como está en cascada Ya va a eliminar el trigger Creo la función Y creo de nuevo el trigger Vale Eh Y ahora Me vuelvo a Lo de antes Sería Esta ¿No? No Ya no me acuerdo Tengo de alumno ¿A quién? Al 4 En la edición Tengo el profesor 2 Y le quiero poner al profesor 4 Salta la excepción Fijaos Salta la excepción Y efectivamente No se ha llevado a cabo Pese a ser After ¿Ok? Entonces con una excepción Da igual Si en el momento En que salta una excepción Sea en After O sea De Before No se lleva a cabo Porque no acaba el trigger Y vuelve para atrás Hace un rollback ¿Vale? Bien Claro este caso Entonces Pasamos al siguiente Bien A ver Venga Los siguientes ya los Este me lo Bueno Voy a compararlo Con el que tengo Con el 2B Con la solución Por si vemos alguna diferencia Ah vale La otra variante Que quería hacer Si De nuevo Yo aquí las hice todas Con el perform Porque realmente Este si que lo voy a modificar Estábamos con esto ¿Vale? Hemos visto que funciona De distintas maneras ¿Qué hacía yo aquí? New professor Comprobaba si estaba Entre los empleados A ver Lo hice así deliberadamente Porque es la solución Que suelen hacer los alumnos Y os suele resultar Más fácil así Pero realmente Fijaos Aquí estoy haciendo un select Que devuelve varias filas Para luego hacer un in Cuando todo esto Yo lo puedo simplificar En esto Yo puedo hacer Puedo buscar directamente La fila de esa edición Y Claro Y de Y de Claro Realmente es mejor hacerlo así Vale Entonces así Ya solo devuelvo Un Puedo buscar Puedo comprobar Si existe o no existe Y usar un If not found De nuevo Voy a tener problemas Como no lo meto en ningún lado En vez de select Tengo que hacer perform ¿Vale? Y Esto Raise exception Entonces perform Y aquí esto sería Un Todo esto pasaría a ser Un if Not found No, perdón If found En este caso ¿Vale? Si lo encuentra Excepción Y si no Pues todo bien ¿Se entiende? Más sencillo Pero ya que tenía la otra La voy a dejar Para dejar las dos ¿Vale? Esta ya es la que tengo abajo Comentada Uy, quieto Bien Entonces Vale Creo que El trigger es igual Así que Voy a copiar solo esto Me voy a 2b Tenemos esta función Y tenemos esta Como alternativa Vale Vale Dejo las dos así Y ya está Vale Voy a eliminar esto Y vamos a comentar Las que quedan Entonces La Vale 2a La otra Evitar añadir Como alumno Al profesor Habemos invitado Añadir como profesor Al alumno Ahora ¿Cómo sería Como alumno Al profesor? Entonces Ahora el trigger Es sobre la tabla Alumnos Vale Y de nuevo Lo mismo Insert o update En alumnos Aquí decía Que podríamos dejar Fuera el update Si asumimos Que no se va a actualizar La clave primaria O lo evitamos Explícitamente Con otro trigger Podríamos crear Un trigger Que evitase updates Que fuese On update Return null Siempre Return exception Siempre Por ejemplo Si hacemos eso Podríamos tenerlo Solo para insert De hecho Incluso lo podríamos Hacer aquí Habíamos visto Ahora no me acuerdo Cómo comprobar Si se ha llegado Por un insert O un update Podríamos hacer If La variable Esta tp No me acuerdo Como se llamaba Igual update Pues return exception Porque no se puede Hacer un update Tiene un cierto sentido Si comprobamos El update De la clave primaria Vale Si alguien lo quiere hacer Sería una ampliación Razonable De este ejercicio Para pulirlos Si alguien lo hace Que me lo mande Ahora no me paro Con eso Vamos a ver Lo importante Bien Entonces ¿Qué hago aquí? Pues lo mismo Busco la fila Donde la edición Es la edición De la tabla Ediciones Donde la edición Es la edición Y el profesor Es el alumno Que acabo de meter Es lo mismo Al revés Si la encuentro Lanzo una excepción Aquí la lanzo Con más detalle Además diciendo El alumno Con y de tal Ya es el profesor De la edición ¿Vale? Podría mejorar El mensaje La verdad Pero bueno Claro Es la misma historia Vale 2b Está Vamos al 3 Aquí cree uno Que era Lanzar un warning Cuando el empleado Que se matricula Para ser alumno Del curso Ya está titulado Entendemos la lógica De esto O sea Sí Bueno a ver Puede tener sentido ¿Por qué digo un warning Y no una excepción? Porque a lo mejor La persona pues quiere Refrescar memoria Pero la legislación Lo que le pide Es que tenga el título Entonces si tiene el título Pues solamente Que me avise de un warning Pero sí que me deja Matricularlo He tomado esa decisión ¿Vale? Podría ser otra Misma historia Yo si os fijáis Usé siempre lo del perform 1 Bueno esto es porque Me gusta a mi el estilo Y por lo que busqué ahí Parece lo más razonable Recordamos ¿Qué ventajas tiene esto Frente a hacerlo de otras maneras? Básicamente tienes que intentar Minimizar siempre La información que transmite O sea Tienes que transmitir La menos información posible Para tu objetivo Yo solo quiero saber Si la fila existe o no existe Entonces lo mejor Es que busque La fila concreta Que quiero ¿Devuelvo 1 O devuelvo 0? Lo otro que hacía antes Recordamos Cogía un montón De celdas Devolvía un montón De valores Y miraba si estaban Dentro de Bueno no los devolvía Por red Lo hacía de todas maneras Pero El algoritmo este Es más sencillo Entonces ¿Qué hago aquí? Busco En empleado titulado El empleado Nuevo Que estoy metiendo Aquí Esto es una Va a ser un trigger Warning En la tabla alumnos O sea Esto va a saltar Cuando inserte O actualice alumnos Yo De nuevo Lo del update Podríamos decir Que no pintase nada Vamos a pensar En que inserto Inserto un nuevo empleado Vale Pues busco Ese empleado En la tabla titulados Y además busco Que el curso Y fijaos aquí Esta subordinada Esta subordinada Responde a la debilidad Vamos a hacerlo Vamos a entenderlo Al red Por partes Yo busco El curso Perdón Busco La clave del curso En la tabla ediciones Donde la edición Es la nueva edición Que meto ¿Por qué? Vamos a ver Yo estoy insertando aquí Estoy insertando Un empleado Y una edición Con la edición Yo puedo saber El curso Entonces Esto es lo que hago Aquí Yo como sé La edición Que acabo de insertar La busco En la tabla ediciones Para sacar el curso Esta edición Que acabo de insertar La busco aquí Y en esa fila Selecciono su curso Ahora Sabiendo su curso Puedo comprobar Aquí El curso Que coincide Y el empleado Que lo tengo también aquí New empleado Y el curso Que acabo de sacar Que es lo que hago aquí La subordinada Con la que consigo el curso Miro que sea el curso El empleado Compruebo que sea el empleado Y en empleado titulado Compruebo si existe esa fila Esa fila Con las dos claves De su clave primaria Si devuelve uno Entonces Hago Perdón ¿Qué ha pasado aquí? Es que no sé Por qué lo tengo Como dos veces A ver ¿Qué dice aquí? Selecciono edición From ediciones Aquí lo hago con un Yo en cursos Where id Igual a new edición Into Y lo meto en una variable Y esto no sé Por qué me quedo aquí en medio Esto debió ser Pues no lo sé ahora Into edición Es que ni siquiera Tengo un into edición Esto se me debió colar aquí Y me debió olvidar De borrarlo Algo Vamos a probar esto Entonces Con esto sería Si la encuentro Este alumno Ya está titulado Y lanzo el warning Y ya está Y si no Return new Fijaos Return new Ni else Ni leche Está al final En la ejecución normal Si no ha habido un problema Es que acabe con return new Entonces Vale Creo esta Creo el trigger Borro todos los alumnos Y meto un alumno Que ya está titulado Y me dice El alumno ya está titulado Meto otro alumno Que también ya está titulado Meto un alumno Que no lo está Y va bien Y vuelvo a comprobar Y ahora hago un select De alumnos Bueno Hago control click aquí Lo vemos Y me ha insertado ¿Por qué? Un momento El empleado 1 El 2 El 2 En la edición Ya no me acuerdo Si esto estaba No los borre todos antes No En el 3 En el 3 Un momento A ver Que repito la operación A ver si me entero Aquí hago un insert Alumnos El 1 1 Me dice Ya está Ah Me olvidé de Me olvidé del Claro Ah no 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 Es correcto Era solo un warning ¿Cómo? No no Muestro el warning Pero todo va bien Al final hago return new Igual No tengo un return null Porque solo es un warning Claro claro Entonces es correcto Estaba bien Pero lo que no está bien Es porque no me los está Si solo acabo de insertar uno Porque ya tenía abierto Y no hice F5 Simplemente lo estábamos viendo Sin actualizar Ahí está correcto Vale Me muestra un warning Pero si que los inserta igual Inserta este Inserta este Si me vengo ahora aquí Y hago F5 Vale Ahí los tengo Están todos Pero en los que fallaba Pues me lo mostro Vale Estaría el 3 Bueno El 4 lo tenéis comentado Si hubiese alguna duda Estos días Me lo podéis decir Además que el 4 Lo está de dos maneras Una más declarativa Y una más procedimental Están más tan detallados Y además añadí un quinto Que no me acuerdo Impide matricular Ah vale Impedir Es que este está vinculado A los anteriores Esto es para impedir directamente Un insert a apto Tiene sentido también Vale Bueno Cualquier duda Sobre estos ejercicios Podéis ponerla en el foro Preferiblemente Y eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video